¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 427 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión estaremos abordando un tema bastante importante, ya que básicamente veremos la conclusión de dos de los villanos principales de Boku no Hero Academia, refiriéndonos por un lado a Spinner, en el cual también se habla mucho acerca de Tomura Shigaraki, y por otro lado también veremos cómo terminó todo con Overhaul o Shizaki. Y bueno, la verdad es que debo decir que me decepciona demasiado que Overhaul no regresara en el momento correcto, pero bueno, al menos veremos qué es lo que pasó con él. Y ahora sí, ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 427 está titulado ¿Quién era Tomura Shigaraki? El cual es el mismo título de un programa de televisión en el cual se va a abordar todo el tema acerca de este villano. Ya que precisamente comenzamos el episodio con este programa en el cual se están haciendo entrevistas con respecto a la opinión pública de Tomura Shigaraki, presentando en primera instancia a un empleado de 35 años el cual comenta él era realmente atemorizante, me alegra que lo hayan derrotado. A lo que ahora vemos como una estudiante de 21 años menciona, uno de nuestros amigos murió, él era de lo peor, un asestino, es increíble cómo jodió las cosas. Mientras que también otra chica atrás menciona que destruyó su casa. Y bueno, la verdad es que estos comentarios son muy relevantes debido a que nos ayuda a comprender el daño que realmente causó Shigaraki a la sociedad, y como a pesar de que nosotros no lo vimos en pantalla, él realmente acabó con muchas personas, por lo que las repercusiones de sus actos en la sociedad sin duda alguna fueron bastante significativos. Y bueno, aquí me detengo un poco para hablar de la siguiente persona entrevistada, ya que es un ama de casa de 70 años, y por qué ella es importante, es porque es precisamente la misma señora que no le extendió la mano a Shigaraki cuando este era un niño, es decir, aquella que vio a Tenko Shimura llorando en la calle y simplemente pasó de largo, sin intentar ayudar a ese pequeño niño. Siendo esta la razón principal por la que Tenko Shimura se convirtió en Tomura Shigaraki, así es, esta señora es más villano que All for One, Shigaraki y Shizaki juntos, la verdadera maldad encarnada. Y todavía se atreve decir lo siguiente, tal vez él era incapaz de detenerse, eso es lo que creo. La verdad es que sin duda alguna, esta señora es mi top 1 de personajes más odiados en Boku no Hero Academia. Pero bueno, continuando con las entrevistas, ahora vemos al dueño de un restaurante de 30 años, el cual menciona, al principio pensé que era un rufián cualquiera, nadie hubiera imaginado que él se convertiría en tal amenaza. Por otro lado, ahora el programa continúa relatando un poco más acerca de la actualidad de la ciudad, ya que se menciona que la reconstrucción está yendo bien, gracias a la ayuda internacional y al trabajo voluntario. Mientras de hecho vemos a un héroe con cabeza de perro, la verdad es que este héroe sin duda alguna sería genial verlo en acción. Por otro lado también se nos dice, sin embargo aún hay áreas en las que los esfuerzos de reconstrucción no han llegado aún, todo este caos muestra que tanto la destrucción logró esparcirse, este acto sin precedentes de terrorismo que lastimó a tantas personas fue organizado por la Liga de Villanos, quien era su líder, Tomura Shigaraki. Manténganse sintonizados para la segunda parte de nuestro especial. Observando que mientras escuchan estas palabras, ahora vemos directamente a Spinner junto a Deku, ya que precisamente en el capítulo anterior vimos que alguien había ido a visitar a Spinner, y al parecer esta persona fue el mismísimo Deku. De esta manera antes de comenzar con la charla, observamos como el doctor comienza a hablarnos del estado actual de Spinner, explicando como Spinner recibió dones adicionales como masa corporal y scale mile, por lo que al haber tomado todos estos dones, al parecer él comenzó a convertirse en un gnomu, ya que su cuerpo no era capaz de soportar tal carga. Pero gracias a la investigación de los gnomus que estuvieron haciendo en el hospital, además del hecho de que su transformación aún no estaba muy avanzada, consiguieron detener el proceso. Y bueno, de esta manera ahora sí comenzamos la conversación entre Deku y Spinner, a lo que Spinner comienza con todo, ya que este dice, ¿Por qué estás aquí, asesino? A lo que Deku bastante serio menciona que no va a negar eso, pero de cualquier forma tiene que decir las últimas palabras de Shigaraki. Ante esta frase, obviamente Spinner se pone un poco intenso gritando, así que vas a seguir disparando muerto, ¡qué desagradable! De cualquier forma, a pesar de las palabras de Spinner, Deku recuerda las últimas palabras de Shigaraki, por lo que Deku menciona, ¡sobreviviste! Así que te lo voy a decir. Incluso en el amargo final, Tomura Shigaraki siguió peleando para destruir. Al escuchar esta última frase, Spinner se da cuenta de que en efecto, estas son las últimas palabras de Shigaraki, y que Deku no parece estar inventando nada. Por lo que rápidamente Spinner se extraña preguntándole a Deku, ¿Shigaraki te pidió que me dijeras eso? ¿Estás seguro? A lo que Deku se lo confirma, mencionando que dijo específicamente Spinner. Mientras que Spinner parece algo sorprendido, diciendo, ¿Yo? ¿Qué hay de Toga y Dabi? ¡Maldición! ¡Incluso comprés! Pero Deku simplemente responde, No, solo a ti. Al escuchar estas palabras, Spinner se pone un poco triste, diciendo, Shigaraki era mi rayo de esperanza. Él me sonrió y dijo, ¡Destruyamos todo! Allá en Deika me mostró un horizonte distorsionado. Él siempre fue mi persona más aterradora. Cuando la gente me oprimió por quien soy, pensé, Bueno, soy un heteromorfo, y me rendí. De esta forma vemos como Spinner comienza a levantarse y a aumentar de tamaño. Mientras dice, Para, dije que dejaría de pensar así. Si pienso, terminaré lastimado. Le permitió a un tipo como yo soñar. Sentía que algo grande estaba a punto de pasar, como si realmente pudiera volverme alguien. Al ver el crecimiento de Spinner, el doctor rápidamente se alarma, diciendo que ahora tendrán que tranquilizarlo. Pero en ese momento vemos como Deku extiende la mano hacia el doctor diciendo que todo está bien, para que no calme Spinner en este momento. Ya que en ese momento vemos una de las frases más conmovedoras de este episodio, debido a que vemos a Spinner gigante sujetando a Deku, mientras dice, Tomura Shigaraki era mi héroe. De esta manera, ahora el programa de Tomura Shigaraki regresa a la televisión, y vemos una intercalación entre los comentarios de la gente y los comentarios de Spinner, ya que una persona menciona, él solo quería destruir, y eso es todo lo que hay que decir. Sin pensamientos, sin ideales, nada, solo estaba siendo un berrinche. A lo que en ese momento con lágrimas en los ojos, Spinner dice, él amaba los videojuegos. Por otro lado en la televisión la conversación sigue, ya que una persona menciona, mientras la policía sigue investigando, por fin desentrañamos su trágico pasado. A lo que otro chico dice, entender la causa es importante, pero no podemos dejarnos empatizar con él. Si alguien se influencia por todo esto, pasará una y otra vez. De esta forma, regresando con Spinner, este continúa hablando, al decir, durante mis días de aislamiento, jugué videojuegos sin parar, y entonces descubrí que le gustaban bastante los mismos juegos que a mí. A lo que ahora otra persona en la televisión menciona, hay muchas cosas que no puedes endulzar, era un pedazo de mierda. De esta forma, una vez más, Spinner suelta una frase desgarradora, diciendo, él fue el primer amigo que tuve. Al escuchar esta frase, rápidamente Deku le responde, lo escuché decir, los villanos necesitan un héroe propio. Justo en medio del corazón de Shigaraki, estaba la liga. Estoy seguro que él pensaba las mismas cosas sobre ti. Es por eso que me pidió entregarte este mensaje. De esta forma, al escuchar las palabras de Deku, Spinner empieza a recapacitar un poco acerca de todo lo que ocurrió en el pasado, ya que menciona, estuve ciego por el reflector, me dije a mí mismo que no podía detener lo que estaba pasando, y decidí que dejaría de pensar. Siempre me doy cuenta de las cosas cuando ya es demasiado tarde. De esta forma, Spinner comienza a hablar con Deku una vez más, diciendo, eventualmente se olvidarán de Tomura Shigaraki, olvidarán la liga de villanos y regresarán a sonreír. Escribiré un libro, sobre el símbolo del miedo llamado Tomura Shigaraki, y sobre cómo la liga de villanos vivió para destruir. Se lo restregaré en la cara. El pasado nunca muere, continuaré lo que Tomura Shigaraki inició. Al escuchar estas palabras, Deku simplemente se retira del cuarto, pero antes de irse dice, deberías hacer un cómic, a lo que Spinner se molesta bastante por esta situación, pero honestamente creo que la idea de Deku es bastante buena, además de que directamente es algo que a Shigaraki le encantaría, al menos eso creo. De cualquier forma, Deku también dice, no necesitas preocuparte, yo nunca lo olvidaré. Mirando bastante seriamente a Spinner, y ante este rostro, Spinner comprende que en efecto, Deku está hablando en serio, por lo que ahora también dice, tengo un mensaje también, dile a ese pulpo que se esfuerce. Obviamente hablando del mismísimo Shoji, y sabiendo que directamente, ambos personajes tienen bastante relación, debido a que ambos son mutantes, por lo que han pasado por cosas similares, aunque tomaron rumbos diferentes. Pero bueno, una vez que esta charla termina, ahora vemos como Deku sale del cuarto, para encontrarse con Tsukausi y el propio All Might, a lo que All Might dice, bienvenido de vuelta joven Midoriya, pudiste decirle todo, a lo que Deku se lo confirma. Y en ese momento Tsukausi cambia de tema para decir, ahora, acerca de lo que pasó a Shizaki, dirigiéndonos directamente a una prisión, en donde al parecer Shizaki se encuentra prisionero, mientras que platica con el mismísimo jefe Yakuza, al que el que siempre había seguido, ya que el jefe le dice, te ves terrible Shizaki, a lo que este responde, viejo, pensé que seguías dormido, pero el jefe dice, debido a tu don, ¿verdad? Afortunadamente, los aparatos de apoyo mejoran día a día, cosas impresionantes, oh, y ya no soy el jefe de la organización, se acabó. De esta manera Shizaki dice, viejo, pero antes de que diga nada más, observamos como el jefe sigue hablando, al mencionar, te desviaste del camino de la humanidad, ese es el resultado, y pensar que seguí tendiéndote la mano, pero aún así elegiste hacer las cosas así, creo que Kuro no fue muy suave contigo, en este momento vemos como Shizaki comienza a llorar desgarradoramente, mientras dice, lo lamento, lo lamento viejo, de esta forma al jefe no le importan estos llantos, ya que él menciona, es muy tarde para eso, deberías estar disculpándote con Eri por el resto de tu vida, ella eventualmente se olvidará de ti, pero tú no te olvidarás de lo que hiciste, no hay necesidad de preocuparse, estaré a tu lado para regañarte hasta que muera, de esta manera así concluye la historia de Shizaki, dejándonos en claro que este se mantendrá en prisión, además de que también tiene que vivir con el arrepentimiento de lo que le hizo a Eri, y al parecer a pesar de que tiene que pedir perdón, indirectamente parece que no se van a volver a encontrar, sobre todo para que Eri no tenga que revivir este trauma, ya que observamos como ahora Deku menciona, se lo agradezco mucho Sukauchi-san, y este dice, no te preocupes, eso fue mucho mejor que hacer que Eri-chan reviviera su trauma, a lo que ahora Deku pregunta algo muy interesante, ya que menciona, ¿qué podemos hacer para prevenir que estas cosas pasen? Pero obviamente Sukauchi le dice que no pueden, a menos de que Hux de alguna manera pueda multiplicar los héroes que hay en la ciudad, a lo que Deku muy sorprendido por esto dice, ¿qué? Hux tiene el poder de hacer eso, pero Sukauchi menciona que esto simplemente es una broma, además de que ahora le mencionan que tiene que alegrarse, ya que los de primer año comienzan la escuela el día de hoy, por lo que no puede mostrarse con una cara larga, a lo que Deku responde que el curso de héroes no tiene tantas clases extracurriculares, por lo que muy probablemente no va a ver a los de primero muy seguido, aunque parece que esto no era del todo cierto, ya que una vez que llegan a la UA, observamos un escenario bastante interesante, y es que en efecto los de primero si están teniendo contacto con los de segundo, ya que observamos como un grupo de chicas de primero completamente fanáticas y locas, están persiguiendo tanto a Shoto como Bakugo, mientras gritan, Todoroki senpai, Dynamite senpai, son tan geniales, soy una fanática, puedo tener tu número por favor, déjame tomarte una selfie. Ante tal persecución, observamos como Shoto dice, ¿qué está pasando? A lo que Bakugo también menciona, deberían ser expulsadas, las de primer año están dementes, mientras que observamos la reacción de Deku totalmente impactado por el club de fans, además de que también Mineta se encuentra molesto, porque obviamente él desearía tener ese club de fans. Honestamente me llama mucho la atención que Deku no tenga seguidoras en este punto, tal vez no les gustó su peinado, pero honestamente con la publicidad que le hicieron a Deku, creo que tendría que ser lógico que él también tenga su club de fans, o tal vez su rara cala se está espantando. De cualquier forma, el capítulo termina con la frase, los nuevos alumnos de primer año, huyan clase 2A, solo quedan 3 capítulos, y bueno, así es, de esta forma terminamos el capítulo 427. ¿Y qué les puedo decir? Un capítulo bastante interesante, la verdad es que la primera parte con Spinner y su conclusión me encantó, el hecho de que mientras en la sociedad, deshumanizan a Shigaraki por todos sus actos, mientras que Spinner lo recuerda como un ser humano, además de ser el héroe de la liga de villanos, y su primer amigo, sin duda alguna un momento bastante genial, además de que también me llamó mucho la atención, el hecho de que Spinner quiere seguir con los ideales de la liga de villanos, por lo que sí, Spinner como futuro villano en la historia, creo que queda muy pendiente, además de que muy probablemente siga teniendo seguidores por ahí. Por otro lado, hablando del caso de Shigaraki, honestamente creo que lo metieron a la fuerza, solo para cerrar esa historia, que honestamente ya no sé ni para qué lo regresaron una vez más, la verdad es que creo que no tiene sentido, a mi parecer Horikoshi sí tenía intenciones de regresarlo en algún punto de la batalla contra Shigaraki, pero directamente ya no encontró la forma de hacerlo, y a final de cuentas debido a que tenía esa trama abierta, decidió cerrarla en este episodio, pero honestamente no me gustó para nada su conclusión, a mi parecer mejor hubieran dejado el arco de Overhaul cerrado y ya, no tenía ninguna razón para regresar, incluso a pesar de que esté arrepentido por lo que le hizo a Eri, a final de cuentas ni siquiera la va a ver o se va a disculpar, por lo que como dije esta es una aparición sin sentido, que Horikoshi hizo simplemente para cerrar la trama que abrió innecesariamente. Y bueno por último a mi parecer esta situación del club de fans de primer año, nos hace ver que tal vez en el próximo capítulo nos estaremos enfocando en los ships, creo que tiene mucho sentido que veamos un especial de San Valentín, o algo por el estilo, o alguna de las chicas que van a hacer ship con Bakugoshoto y Deku, hacer algunas apariciones, yo creo que si se viene el capítulo romántico, aunque bueno tendremos que esperar dos semanas para ver eso. Pero bueno de cualquier manera ahora si terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián, Betancur de Beyond Erlauti y Ayrton Peralta. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!